La Xiaco actualmente se ve así. Vamos a bajar un poquito y identificar las montañas a lo alto, con todos esos territorios de arcilla, también Ferti, con estos peñascos. Entonces la Xiaco es una época contemporánea, donde podemos identificar también un clima más favorable, donde hay cascadas hermosas como son esta, se antoja y es de noche o de día. La noche decide ser más complicado, pero sí se ve muy refrescante ahí en este entorno, con esta agua bendita que fluye de la madre tierra, que refresca, que da vida, que da también sustento. Y bueno, la Xiaco que más podemos encontrar en base a esta resistencia, ahí podemos ver la cascada, la gente, que de corazón, a pesar de toda la persecución, la imposición, pues sigue con sus prácticas más apegadas a lo originario, que sufrieron, que sufrieron de este proceso de sincretismo, sufrieron de este proceso también de incidencia y de persecución por el santo oficio de la Iglesia Católica. Entonces va a ser interesante apreciar cómo el color y la sonrisa trasciende al tiempo y al espacio. Veíamos en lo que corresponde a este contexto, identificando también que en imágenes anteriores, vamos a regresar para ubicarnos en este contexto. Muchos de los nombres han tenido esta descripción. Ahora como vemos, Achutla, Achutla como es Pochutla, también tiene influencias de estos, venga, nos hace alusión a este, a esta agua bendita que fluye. También, este sí, ahorita mencionábamos que en lo que corresponde a este tilantongo, vemos algunas imágenes que, sí, de cuál dice el Vindobolensi, pues tiene, esa es Mixteca, es de la zona Mixteca. Este, también en esta zona, podemos identificar la descripción del tiempo como nos indican también. Acá están estos esquemas. Y es también interesante descubrir que dentro de estos territorios, como ya vimos en el caso de Tlaxiaco, vamos a identificar de forma interesante, ya ubicándonos en este Tlaxiaco, en esta magia, en otro territorio impresionante que también implicó un señorío o un grupo de gran valor, de gran firmeza en resistir a la invasión, en un territorio bastante amplio, bastante mágico, ya en lo que respecta a estas costas originarias del estado actual de Oaxaca, nos vamos de lo que es este sitio mágico, ya pasamos de este tilantongo a otro territorio que es Tututepec. En Tututepec podemos identificar en esta imagen, es únicamente de una costa muy fértil, semejante a estos manglares, las condiciones, el mar está más cerca, aquí es de la Mixteca baja, en este territorio, pues también se dieron enfrentamientos de resistencia por las mismas características de la fertilidad y los recursos hidráulicos y las características de este sitio, muy cerca de lo que es, bueno, está como una hora ya por la orografía de Puerto Escondido, de hecho ocupaba hasta estos territorios, aquí también se dio este proceso de resistencia, de integración, de fusión cultural, en otro de los señoríos, y han sobrevivido personas que conservan esta integración, ha habido influencia cierto, pero también muchos de esos tejidos están pintados con conchas marinas de la manera también ancestral, de hecho todavía tiene estos pigmentos tanto de grana cochinilla como de añil y otras sustancias tanto minerales como animales, tiene fama mundial por la calidad en la pigmentación y también en el trabajo que se hace con la tela, también herencia herencia de este gran señorío este de Tututepec entonces vamos también a identificar en este territorio otros sitios bastante interesantes que nos van a dar también referencia bueno primero vamos a pasar a lo que es también una descripción Tututepec fue un señorío maravilloso en el que un personaje lo que vamos a hablar también en esta siguiente emisión denominado aquí lo vemos en detalle ocho venado donde podemos ver que es ocho venado haciendo nuestras cuentas aquí vemos el venado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho personaje que tenía un poder aquí vemos que su mano la vemos también una forma especial lleva su chimali y él está teniendo en este ciclo de tiempo aquí vemos la casa del tiempo aquí vemos dos cuatro seis casa y acá vemos un numeral cipacti que es tres cuatro cinco seis siete ocho nueve once dos tres cipacti este enfrentamiento que tiene aquí con este personaje llamado cuatro celo también tiene sus atavíos y se están en este en este proceso de intercambio entonces aquí apreciamos también estas representaciones de Tlalú en este ciclo del tiempo entonces vamos a identificar en más detalles de hecho nos vamos a llevar toda una sesión la descripción de algunas láminas de estos códices como el Vindogonensis o el Payerbar y Meier también el Códice Borgia es de esta es el mismo es un estilo muy muy semejante de que podemos identificar aquí también Códice Vaticano entre otras no estas nos vamos a inventar un maravilloso taco de ojo este mientras tanto recordarles que estamos viendo imágenes de Tututepec este Tututepec aludiendo aludiendo a este gran señorío que hizo historia de la grande y de la buena este ocho venado hizo hazañas maravillosas mañana les platicaremos en detalle de que tipo de hazañas hizo este personaje lo cual nos va a dejar con la boca abierta para terminar nos vamos a viajar a otro sitio también muy muy este especial que ahora es famoso de tener un templo entre otras tantas cosas pero si es interesante que apreciemos lo que es la iglesia de Santo Domingo Jan Huitlán Jan Huitlán que tiene una historia también antigua profunda también olvidada la tiene este uno de sus atractivos primordiales Santo Domingo Jan Huitlán también fue parte de un señorío abajo de esto hay este ocupación como casi todo casi todas las iglesias en la parte inferior pues protegen o bueno están impuestas sobre los templos sobre estos este templos también algo que trataremos en nuestra sesión del día de mañana en esta zona se hizo un descubrimiento muy muy interesante que vamos a remitir el día de mañana junto con nuestra siguiente sesión que es este descubrimiento asombroso que se ha conmovido en días recientes podemos apreciar el pigmento en ese color rojo intenso la vitalidad en una ofrenda morturia es un caso excepcional que se evitó el saqueo y se hizo una intervención adecuada de los arqueólogos de lina y asombra la serenidad la expresión que tiene el rostro y ese color tan brillante tan brillante se pudo conservar de forma asombrosa y con esta emoción estoy haciendo un recorrido por los señoríos mixtecos o de los señor sabis nos vamos a concluir con nuestra emisión del día de hoy agradeciendo su compañía recordarles que estamos a través de nuestro canal Toltecayot Managua Toltecayot AC se llama Managua unidad en la diversidad así que Kuali Tonali Kuali Llewali Kuali Nikanash buen día buena noche buen aquí y ahora Tlazocamati gracias hasta pronto atrás un ísimo un S Primer Berna Un 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 Gracias.